Ustedes pensaban que iban a acabar conmigo, pero lo que ustedes no sabían, era que yo estaba agajado de la mano de Dios. ¡Qué burla! Vale para ti, estaba agajado. Y la leche bajó. El dolor bajó. La gasolina bajó. Y el gallo bajó. Pero el huevo subió. Y la lipo subió. Y María subió. El sonido subió. Ya no me mato. 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 Me fui para la vega, yo desacatado. Y por ahí mismo me paré embolado. Me metí en fula y me metí en Santiago. Capital y Punta Cana. Ayer que yo estoy vago. Tú me quieres. Tú me amas. Tú me adoras. Tú me envidias. Tú me envidias. Tú me envidias. Tú me envidias. Ya no me mato. Ya no me mato. ¿Qué hago? Me mato, 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 ¿Qué hago? Carlos Montesquieu, perroquería extogida, pa' que sepa. Yo ando con bully, rompiendo los palmadones, rompiendo discotecas y trayéndole en galones. Si tú te mueves mucho, los diablos te la pones, rompiendo pila en alga y explotando silicones. Y la leche bajó, el dolor bajó, la gasolina bajó, y el gallo bajó, pero el huevo subió, y la limpo subió, y María subió, el sonido subió, pa' que sepa, que hago me mato, 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 Juli 47, el rey de ella. Esto fue una charchita, porque al final esto fue una broma de la doctora. ¿Cómo fue? Dime, Oli. Eri La Cunita. Brenco. Ay, ay, en Producidez. Ay, ay. Mercedes. La madre mía, mi mamá. Carlos Montesquieu. Diablo, Carlos, tipo locura en esta vaina, pa' que sepa.